Las preinscripciones en el nivel básico educativo durante el mes de febrero tuvieron una gran demanda, sobre todo en los nuevos ingresos y escuelas que cuentan con gran reconocimiento, de acuerdo a Arturo Ortiz Pérez, Coordinador Estatal de Planeación y Evaluación Educativa. Siempre tenemos mucha gente que desea ser propiamente el apartado de sus lugares, entonces en febrero se abren las preinscripciones y tenemos una demanda altísima, sobre todo en lo que es nuevos ingresos en preescolar, en primaria y en secundaria. En los de media superior como tienen tiempos diferentes, ahí no hay un dato exacto de febrero, pero regularmente tenemos mucha demanda, exageradamente fuerte en las escuelas que tienen algún reconocimiento. En las comunidades no hay tanto estrés, ¿por qué? Porque regularmente los que egresan de una escuela inmediatamente entran a la otra escuela y como tenemos más de 3.500 escuelas en comunidades pequeñas, pues entonces ahí no hay muchas filas que hacer. La diferencia entre las preinscripciones e inscripciones sí es variada porque las escuelas de prestigio están sobredemandadas con grupos de hasta 40 alumnos. Sí varía porque en muchas ocasiones los papás pierden la fecha de la preinscripción y luego acuden a las escuelas ya cuando viene el inicio de clases a solicitar un espacio. Donde existen los espacios no hay ningún problema. Los problemas son donde las escuelas están ya saturadas y los grupos, los papás piden que se ingresen más niños. Hay una norma específica que dice que los grupos, sobre todo en primaria y en preescolar, no tienen que ser muy numerosos. En preescolar con 30 niños es el número idóneo y en primaria 35. Pero hay escuelas donde el trabajo de los maestros es tan bueno, bueno que los papás exigen, piden, solicitan y tenemos a veces grupos hasta de 40 gentes. Por cuanto a las escuelas de tiempo completo, a decir del funcionario, verse en la ampliación del horario bajo un programa exitoso. El asunto de las escuelas de tiempo completo, bueno, tiene que ver con que se amplía el horario para las personas que trabajan, se les da alimentación a los niños para una buena nutrición. Pero el programa, como es un programa federal y es un programa el más importante que tiene, yo creo que el gobierno de la república, en este sentido lo que estamos haciendo nosotros es impulsarlas, tal vez en los años próximos no tengamos 740 escuelas de tiempo completo, sino vayamos creciendo año con año. Le informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.